Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus apóstoles Yo los envío como abejas en medio de lobos Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos Cuando los entreguen no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento Porque no serán ustedes los que hablarán Sino que el espíritu de su padre hablará en ustedes El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte Y el padre a su hijo Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará Cuando los persigan en una ciudad huyan a otra Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel Antes de que llegue el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos esta es la realidad de nuestro mundo Y entonces aquí la comunidad cristiana en su reflexión Que es lo que le están pidiendo a su comunidad Que es lo que le están pidiendo a su familia Y entonces les dice Ahora les dice a sus apóstoles Y entonces nos dice Primero Yo los envío Yo, yo los envío No, yo los envío para que lleven la buena noticia Pero atención Que ustedes se van a ir Como ovejitas Pero se van a ir en medio de lobos Peñangarecóge No, esto hay que hacerlo desaparecer Y miren que esto no solo lo encontramos en el Nuevo Testamento Por ejemplo A vos le pasa lo mismo A Macías apenas sabe De que justamente A vos viene a recriminarles A decirle Peñangarecóge Aquí es solamente El poder La plata Peñangarecóge Y entonces Y a Macías se enoja Le dice al rey Y le dice Emoseñade Vete a tu país Vete a tu casa Ní Yute Eres Eba 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 Y tu nación Porque Amos era del sur Y él se va a predicar en el norte Ando usted y juega Y bueno Y entonces aquí también Yo les envío atención Como ovejas Porque ustedes están llevando La buena noticia Peñangarecóge Lo que sea Para anunciar El reino de Dios Sino que Peñangarecóge Y se van a hacer Pueblo Dentro del pueblo Con la gente Sean Sin embargo Sean Astutos Como serpientes Y sencillos Como palomas Hay que ser astutos También Por lo menos Y saben por qué Porque si uno No es astuto Uno puede caer Tranquilamente En las garras Del mal Uno tiene que ser astuto Astutísimo Porque te pueden comprar Te pueden dar platita Para ir a metan De pea Fulano Metan de pea Evangelizador Oña fulana Checo Pea Checo ofrecen de pea A peyato Y socio Oye A peyato Un depurum Oye Como presta Nombre Oye Y macaná Acuera A peyato Añan de grandes evangelizadores Entonces se dan cuenta Y eso miren Que hay 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 Dentro de nosotros Y de todos los estamentos Oye Porque soy amigo De fulano De fulano Pero sabemos que Estamos en medio De la corrupción Entonces hay que ser astutos Pero hay que ser también Sencillos Como palomas ¿Por qué las sencillas? Porque es la forma Como el Señor Quiere que hagamos Llegar el evangelio El evangelio No llega por imposición Sino que el evangelio Es propuesta El evangelio Es Na'ape Ayacán De cartas Sobre la mesa De Porque sos vos El que al final Juicio final Justamente Mateo Capítulo 25 Del 32 en adelante Y tan deja por andu tan de Y tan de llana Tuve hambre Y me diste comer Tuve sed Y me diste beber Estuve en la cárcel Entonces yo estaba ahí Sufriendo a causa De la corrupción Y fuiste capaz De ayudarme Para que no exista Más corrupción Y así Pero la llana Y al día Y la llana De evangelio Lleva Porque es tan Vaya De cojina Y ande ave Que inventamos Cosas nuevas Para que Jesús Agregue también En su evangelio Ciertas palabritas Y bueno Y después Una segunda partecita Y con esto termino A causa de mí Serán llevados Ante gobernadores Y reyes Para dar testimonio Lo importante Es que tenemos Que dar testimonio Ante todos A pesar De que somos Llevados Dice Porque dijimos La verdad O porque denunciamos Lo que es tan mal Y no está Como Dios quiere Pero ustedes No se preocupen Lo que van a decir Lo que deban decir Se les dará a conocer En ese mismo momento Bueno queridos amigos De que en apeña De llára Es confianza total Anunciar el evangelio Ser verdaderos apóstoles Porque hemos hecho Un camino de discipulado Es decir Hicimos una buena catequesis De que en apeña De llára De que en apeña De llára De que en apeña Deñamos a rambi Verdad Su palabra Que así sea Que así sea De que en apeña 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 Gracias por ver el video.